Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok, gracias. Mira la foto. ¿Cuántos animales ven? Muchos. ¿Muchos? Sí, ¿cuántos? Ocho. ¿Ocho? Seis. ¿Seis? Siete. ¿Siete? Ocho. Ocho. Trece. Trece. Once. Quince. Quince las tomadas. Yo vi. Oh. Trece. Yo vi. Yo vi. Trece. Yo vi trece. Dieciséis. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Yo vi catorce. Ocho. Tres. Ocho. 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 Quince. Quince. Mira la cara. Quince. And there's a deer on the bottom right here. It looks like deer. Oh. Quince. No. No. Dez seis. Si. Si. La cara, ojo, boca, nariz, aquí, hay quince o dieciséis, hay dieciséis animales en la foto, ok, ¿dónde están los animales?, ¿dónde están?, en la selva, que los animales están en la selva, ¿y dónde está la selva?, ¿en África?, pero mira, ¿es un edificio de África?, no, en El Salvador, ¿dónde, dónde dijiste?, ¿dónde está el Taj Mahal?, India, los animales están en la selva en India, ¿están en la selva en África?, no, ¿dónde están?, India, ¿en la ciudad de India?, no en la ciudad, ¿dónde en India?, en la selva, en la orilla de la selva, o en el medio de la selva, ¿en el medio?, o la orilla, this orilla, how do you do orilla?, I forgot, the edge, it goes like this, ¿ok?, están, porque mira, es el fin de la selva, los animales están en la orilla de la selva, o en el medio de la selva, en la orilla, ¿qué está en la orilla de la selva?, los animales, ¿cuántos animales?, no, vemos dieciséis animales o formaciones de animales, pero animales vivos, porque mira, es la cara de un tigre, pero no es animal vivo, es el cuerpo de un elefante, ¿o no?, rinoceronte, ok, es un rinoceronte, pero no es vivo, es parte del árbol, aquí es la nariz del elefante, pero no es vivo, es parte del árbol, ¿cuántos animales vivos están en la selva?, ¿ocho?, ¿ocho?, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿dónde?, oh, este, es el pavo real, el pavo real, el pavo real, first of all, what's a pavo, a turkey, and then this is a pavo real, or could be something like a royal turkey, and the other thing that's really what Morris is going for is a royal turkey, mira, ok, ¿hay nueve animales vivos o muertos en la selva?, vivos, ¿y cuántas formaciones de animales están en la selva?, ¿cuántas formaciones de animales están en la selva?, ¿cuántas un information de animalesία que decoffse muchos de los írfantes, siguen vírus con la vede de la típaco , 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 25, 26, kWh, 25, 31, 27, 28, 28, 27, 23, 28, 29, 29, 29, 30, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 29, 27, 28, 29, 31, 28, 29,29, 31, 29,29 ¿Es una planta? Es una planta Es una planta Es una planta Es un planta Es un planta ¿No? Es un planta Ah, es in Oh, ok. I see it. Is that a snake? This? No, es la nariz de... No, but you can see the face on top. Oh! Oh, sí? Oh, hay otro! Oh, sí, es la cara de un serpiente. Hay más animales. Hay muchos animales en la selva. Ok? Un momento, tenemos que contar los animales vivos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez animales vivos en la selva. Ok? ¿Y cuántas formaciones? ¿Es formaciones o formas? Formas? Ok, aquí hay formaciones. ¿Cuántas formas de animales hay? Ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hay siete formas de animales en las plantas. Ok? Ocho. ¿Qué hacen los tigres? ¿Qué están haciendo? ¿Hablando? ¿Comando agua? No. ¿Un tigre qué? ¿Este tigre? Es morder. Es... Es... Oh, quiere... O morder. O morder. 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 Ok, so, ¿este tigre va a morder el otro tigre? Sí. Oh, quiere matar... ¿Cuál rana? ¿Esta rana o la otra rana? No. ¿La rana con ropa o la rana sin ropa? Sin ropa. Oh. ¿Está gritando a la rana sin ropa? No, exactly. ¿Por qué grita a la rana sin ropa? Porque no tiene ropa. ¿Por qué no tiene ropa? No. Oh, ha sido apropiado. No. So, el tigre está bebiendo el agua y mira a la rana y grita. ¿Qué grita? Ponte tu ropa. Oh. Ponte tu ropa. ¿Sí? Ponte tu ropa. ¿Sí? ¿Y qué dice la rana? No. Que se iba a bañar. No. ¿Qué? Se iba a bañar. Oh. Ok. ¿Va a bañar? Sí. ¿Va a bañarse? Sí. Oh. Va a bañarse. Ok. ¿Todas las ranas? Oh. ¿Estas ranas tienen ropa o no? No. Sí. ¿Tienen collares? ¿Tienen collares? ¿Pero tienen ropa? Sí. No. Parece que no. No tienen ropa. So, ese tigre grita a lo tigre sí o no. No. ¿A qué grita? Sí. 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 ¿A qué grita? A la rana. A la rana. ¿A la rana con ropa o a la rana sin ropa? Sí. Sin ropa. Muy bien. ¿Y qué piensa este tigre? Nada. Nada. ¿No piensa nada o piensa que... Oh, está bien. No me importa. No. ¿Pienes que el tigre tiene vergüenza o no? No. ¿Son amigos o familia? Es esposa. ¿Son familia o amigos? Es esposa. Esposa. ¿Es su esposa? Sí. ¿Es su esposa? No. ¿No? ¿Cuál es? ¿Amigos? Los dos tigres son amigos. Este tigre grita a la rana. Este tigre tiene vergüenza. Piensa que su amigo es loco. ¿Cómo se llama el tigre que grita? Tony es el tigre que grita. ¿Cómo se llama este tigre que no grita? ¿Tigre y Simba? Tony y Simba en los árboles hay la forma de su amigo. Es su amigo muerto. Su amigo muerto está en su memoria y en su corazón. ¿Cómo se llamaba su amigo? Tony, Simba, Tigger. ¿Quién está muerto? ¿Tigger está muerto? ¿Quién es? ¿Quiénes están vivos? Simba y Tony. La rana aquí. Describe la rana, por favor. Tiene ropa. ¿Tiene ropa? ¿De qué color? ¿Qué tipo de ropa? ¿Pantadores? ¿Tiene una camisa? ¿Una camisa de qué color? ¿En español? Blanco. ¿Una camisa blanca y? Rosada. Rosada. ¿Son flores? ¿En su camisa? Ok, en su camisa hay flores de diferentes colores. Rosado, amarillo. ¿Cómo está? Feliz. ¿Está feliz? La rana está feliz. Está en la selva. ¿Quién mira? Mira. ¿Quién mira? ¿O mira la fruta? ¿Mira la fruta? ¿O mira los tigres? ¿O mira las ranas chicas? ¿O mira la rana que salta? ¿O mira la fruta? ¿O mira la fruta? ¿Este título? ¿O mira la fruta? ¿O? ¿O mira la fruta? ¿O mira la fruta? ¿O mira la fruta? ¿O vale la fruta? ¿O? ¿Por qué están en vacaciones en India? Porque quiere. ¿Pero qué hay en India que quiere ver? Oh. Pirámides de India. No. Quiere ver. Hay quien dice que quiere estar en la selva. Otra persona dice que quiere ver tigres. Oh, porque en India hay muchas chicas. Chicas ranas, como ellas. Pero están en vacaciones. ¿Está con su familia o no? No, no está con su familia. ¿Con quién está? Está solo. ¿Está solo en vacaciones en India o Brasil? En India. ¿De dónde es? De Brasil. Es de Brasil. Y mira a los tigres. ¿Por qué mira a los tigres? Oh, porque quiere ser el amigo de qué tigre? ¿Este tigre o este tigre? ¿Los dos? ¿Quiere ser el amigo de los dos tigres? ¿Ok? ¿Quiere ser el amigo de los dos tigres? ¿Por qué quiere ser su amigo? ¿Por qué? ¿Quiere un vigilante? ¿Vigilante? 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 ¿Qué tal es? ¿Someone that follows you? Maybe someone calls you, kind of like a bodyguard or a security guard, right? We just, in my Gilbert's class, we just looked at this interview between, another guy, I'd say about, in their bio lingua, he was a security guard. What did they describe him as a vigilante? Like a vigilante, like a vigilante, but someone who's like on watch, you could say. So, ¿Quiere un vigilante? ¿Cuál tigre sería el vigilante mejor? That's a pretty complicated question I just asked. Let's go over it. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál tigre sería un buen vigilante? ¿El tigre que grita o el tigre que no grita? ¿Tony o Simba? Simba o Tony. ¿Quién dice que Tony sería? Sería means what? Would be. Muy bien. ¿Tony sería un vigilante mejor o Simba? ¿Quién dice que Tony? Levanta la mano. ¿Tony? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Quién dice que Simba sería el vigilante mejor? ¿Ok? Simba es su vigilante. Pero crea que necesita un vigilante por una razón muy importante. ¿Cuál es su razón? ¿O él tiene razones? The reason. ¿Cuál es la razón por la cual necesita un vigilante? ¿Por qué es famosa? ¿O por qué es famoso? Es un... Es un... Es un... Es un... Cantador, ¿no? Es un cantador de opera. ¿De opera? Uh, cantador de opera. Y le gusta cantar. Y canta bien. ¿Sí? ¿Ok? Alejandro. ¿Alejandro? ¿Alejandro? ¿Cómo se llama la rana? Alex. ¿Se llama Alex? ¿Ok, Alex? ¿Tú eres la rana? So, you need to be like a frog. ¿Ok? ¿Ok? Alejandro está feliz. Está en vacaciones en India. Y busca un vigilante. Este tigre. Jason. Oh, sorry. Simba. 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 Es su vigilante. En India, Alex va a cantar en un concierto. ¿Ok? El concierto está en... Diego, ¿cómo se llama el edificio? El Taj Mahal. Alejandro va a cantar en el Taj Mahal. ¿Qué va a cantar, clase? ¿Qué canción? What song? ¿Elmo's World? ¿Elmo's World? ¿Qué? No, Elmo's World. Va a cantar Elmo's World en español. Es un concierto. En opera. El estilo de opera. El mundo de Elmo. ¿Qué? 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 La, 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 la. La, la, la. You're doing great. ¿Qué? El mundo de Elmo. El mundo de Elmo. El mundo de Elmo. Pero es opera. Grita y canta. ¿Qué? ¿Qué? I'll be your best dancer. ¿Qué? 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 Si una persona, un animal, un animal corre a Alejandro, y su vigilante corre al animal y agarra al animal, agárralo. ¿Qué animal corría a él? ¿Un elefante? Ok, otra vez, otra vez. ¿El elefante? Corre, corre, corre. No, no, no. ¿Qué otro animal? Sanders. No, no Sanders. Juan. 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 Juan, ¿qué animal? Delphine. Delphines. Delphines can't run. Yeah, they can't. Ok. Juan, Juan. I'll do it with you. I can't hear about it. Hold on. Make the noise. Corre. Oh, me pegó. Gracias. ¿Es buen vigilante o no? Sí. Sí, buen vigilante. Después de cantar, regreso a Brasil. Y viví en Brasil con mucho dinero. Cantaba muy bien. Sí, aplausos. Eso quiere comer. Estate. Cuatro de atrás. Se pierce. Un año. Atención, compulsי, que te engane. Quatro de atrás. Tra地 en un Milan,